A partir de este momento, la más completa información, Somos Noticia. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la emisión estelar de Somos Noticia. Quien tiene el placer de acompañarles, Estefania Aguilar. De inmediato comenzamos con las informaciones. El Consejo Nacional Electoral informó este martes que el referéndum revocatorio se realizará en el 2017 si cumple con los requisitos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció este martes que si se cumplen todos los requisitos establecidos en la norma que regula el referéndum revocatorio, la recolección del 20% de expresiones de voluntades se podría realizar a finales de octubre de este mismo año. Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firmas con todos los aspectos de seguridad y técnicos, operativos y logística, probablemente la recolección del 20% de la firma se llevaría a cabo hacia finales de octubre, una vez cumplido con todos los requisitos que establece. Luego de esto, de acuerdo con la norma, como ustedes lo pueden ver allí, una vez que se hace la recepción de las manifestaciones de voluntad, como digo de nuevo, hacia finales de octubre, en caso de que se cumpliese con todos los requisitos normativos, se establecen una serie, la misma norma establece una serie de lapsos que tiene allí, que son de verificación, de recepción de las actas, de la declaración de procedencia o improcedencia de la recepción de las manifestaciones y de la convocatoria, en donde, más o menos en términos generales, pudiéramos tener entre 28 y 29 días, que digo, pueden observar, no le hemos puesto los lapsos porque es algo, es un evento que no ha ocurrido todavía, pero podemos ver cuáles son los lapsos establecidos en caso, que se dieran los lapsos que establece la normativa, luego de la recepción de las manifestaciones de voluntad. Lucena aseveró que no aceptará presiones de nadie y aseguró que perderán su tiempo quienes crean que con la presión disminuirán el absoluto compromiso que tiene esta institución. Este poder electoral no acepta presiones de nadie. Nuestro deber... Nuestro deber... está con la garantía de los derechos constitucionales del pueblo todo de Venezuela. Lucena aseguró que los lapsos de los procesos no se pueden atropellar y señaló que el poder electoral ha dado garantía del respeto a lo largo de cada uno de los procesos electorales realizados en el país. Enrique Suárez, Somos Noticias. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, afirmó este martes que incluso siendo la recolección del 20% de las expresiones de voluntades para finales de octubre, el referendo revocatorio se hará en 2016. Los venezolanos no queremos ni explosión social ni golpe de Estado. Los venezolanos queremos una solución en la Constitución, aquí en nuestra Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. No es la señora Tibisay Lucena ni ninguna rectora del Consejo Nacional Electoral. Ellas no son las dueñas de lo que el venezolano quiere. Ellas son unas funcionarias que deberían actuar en forma distinta. No lo hacen. Ya vendrá el tiempo de que en Venezuela impere la justicia para que todo aquel que ha pisoteado los derechos tenga que rendir cuenta de la justicia. En este momento, reitero, para dar paso a las preguntas que ustedes tengan a bien hacer, nosotros nos mantenemos firmes y seguimos construyendo el camino para el cambio político este año 2016 y se mantiene, ustedes seguramente me lo iban a preguntar, yo me adelanto, se mantiene la movilización nacional para el día 1 de septiembre para que nosotros tengamos la fecha del 20, que no se anunció hoy, para que nosotros tengamos las condiciones de lo que va a ser el proceso de recolección del 20% y que de una vez por todas respeten al pueblo venezolano y entiendan que tienen que cumplir la Constitución. Avanzamos con más informaciones. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, se desligó este martes de los lapsos establecidos por el resto de la directiva del CNE para realizar el proceso revocatorio. Afirmó que se podría fijar una fecha anterior si las actividades se iniciaran en la segunda quincena del mes de agosto. Divisay Lucena anunció este martes que si se cumplen todos los requisitos establecidos en la norma que regula el referéndum revocatorio, la recolección del 20% de expresiones de voluntades se podría realizar a finales de octubre de este año. El rector explicó que en un lapso de 38 días se puede ajustar la plataforma tecnológica, un lapso suficiente para garantizar a los venezolanos el ejercicio de sus derechos políticos. Indicó que desde que la oposición anunció que solicitaría realizar el referéndum, se han divulgado con retardo la fecha de las actividades propias de este proceso. Consideró que la inexistencia de un cronograma ha lesionado el principio de imparcialidad del ente rector. Es indispensable que el ente respete los lapsos establecidos, señaló. Enrique Suárez, Somos Noticia. Representantes gubernamentales de Colombia y Venezuela confirmaron hoy que habrá regularizaciones en los productos que serán adquiridos por los ciudadanos de ambas naciones toda vez que crucen la línea limítrofe al país distinto a su origen. El gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, señaló que ambos países están comprometidos en hacer la mejor apertura de la frontera y para eso están manejando una canasta básica donde colombianos puedan comprar productos en Venezuela al igual que los venezolanos en Colombia. Por su parte, William Villamizar, gobernador del norte de Santander, dijo que se están ultimando detalles para que esta canasta que se va a permitir pasar tenga los alimentos que necesita la comunidad. Este martes, los ministros de Defensa de Colombia y Venezuela y los jefes de los organismos de las fuerzas públicas se reunirán en San Antonio del Táchira para afinar detalles de la lucha contra el contrabando, la inseguridad y sobre el restablecimiento del paso entre las dos naciones. Bielma Mora dijo que no poseía detalles. Sin embargo, su par norte santandereano reveló que esperan que pueda ser para el próximo fin de semana. El viceministro de Economía Comunal, Willy Casanova, informó este martes que a finales de agosto se espera la primera tanda de venta de los kits escolares, los cuales están compuestos por seis piezas elaboradas por los consejos locales de producción y abastecimiento que han producido parte de los uniformes escolares, como el mono, camisa de educación física y la chemie. Ratificó que tendrá un costo de 2.500 bolívares como precio único y será distribuido en escuelas y liceos públicos previamente seleccionados. Para ello, indicó Casanova, realizarán asambleas para que la comunidad sepa qué planteles fueron seleccionados y evitar que caigan en la especulación. Casanova indicó que luego de esa primera venta el resto se realizará de manera interdiaria. En este sentido, tienen previsto culminar con la venta de los kits entre el 25 y 26 de septiembre. Recalcó que se pondrán a disposición de las poblaciones más vulnerables y de pobreza, ya que no se puede abarcar toda la población estudiantil. El nuevo presidente de la junta directiva de la empresa Kimberly Clark, Luis Guillén, informó que pronto esta organización tendrá un nuevo nombre, Cacique Maracay, y destacó que actualmente la fuerza laboral está trabajando para mantenerse activa produciendo y que la misma no se convierta en un peso para el gobierno venezolano, sino que ella misma pueda salir adelante generando ingresos. Guillén reseñó que luego de que el viernes 8 de julio los antiguos propietarios cerraran sus puertas, como parte de la guerra económica aplicada contra el gobierno. Y gracias a que desde el mismo sábado 9 se recibió el apoyo del presidente Nicolás Maduro para sacarla adelante, la misma se encuentra en estos momentos produciendo toallas protectoras de uso diario para las mujeres. La Corporación Eléctrica Nacional informó que la falla de ayer en horas de la noche que generó que se dispararan circuitos que afectaron algunos sectores de Zulia, Lara, Mérida, Táchira, Yaracuy y Trujillo. Se debió a una sobrecarga generada en sectores donde más se consume energía y a la par se hacía mantenimiento a una planta que genera carga eléctrica en estos estados. No obstante, destacaron que el personal operativo se activó de inmediato trabajando en la pronta restitución del servicio. Ante los reportes de los usuarios, Corpoelec solicitó mayores detalles en las zonas afectadas para solventar la situación en brevedad posible. Yolimar León, Somos Noticia. De esta manera cumplimos con nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más informaciones. No se aparten.